Si mi cuando, cuando, cuando En el lloro de los rincos En los de la noche con el aire En la distancia con el aire En el lloro de los rincos En los de la noche con el aire En los de la noche con el aire ¡Suscríbete al canal!